¡Vané con ají de cocona! ¡Vané con cocona! ¡Vané con ají de cocona! ¡Escucha esto y dice! ¡Presentando al pequeño gigante! ¡JV! ¡Ese soy yo! ¡El incomparable! ¡The Mixed 8! ¡La parte 2! ¡Vané con ají de cocona! ¡¿Y qué queremos?! ¡Vané con ají de cocona! 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 Wane con ají de cocona Guane 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 con ají de cocona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!